La villa de Fuensaldaña remonta a sus orígenes a los pueblos vaceos, agricultores y principalmente viticultores que se asentaron en las estribaciones de los Montes Torozos. De su origen arquitectónico destaca la iglesia parroquial de San Cipriano, de origen gótico, que dispone de un arco de triunfo apuntado que se funde en nave coronada por torre de cuatro cuerpos, mitad de piedra, mitad de ladrillo. A Fuensaldaña se la cita por primera vez en el siglo XII como Font de Saldania, como un asentamiento estable y fortificado. Durante el siglo XIV forma parte de la Merindad del Infantazgo de Valladolid, hasta que Juan II concede su señorío Alfonso Pérez de Vivero, contador mayor del reino, que comienza la construcción del castillo, que lleva su escudo de armas y es terminado por su hijo Juan I, vizconde de Altamira, dentro del estilo de la llamada Escuela de Valladolid, con doble misión de fortaleza y palacio. El Convento de las Monjas Recoletas de la Concepción, fundado por el tercer conde de Fuensaldaña y su madre, procesada madre franciscana, la iglesia del siglo XVII fue construida en piedra y tapial. El castillo es su obra arquitectónica más importante, construido en piedra con la torre del homenaje adosada al muro norte de la planta rectangular, a la que se accedía por un puente levadizo. Tiene tres pisos y un sótano comunicados por una escalera de caracol. En 1521, durante las guerras de las comunidades, fue ocupada por las tropas comuneras. Terminó siendo utilizado como almacén de grano hasta que su propiedad pasa en el siglo XX a la Diputación de Valladolid, que lo cede en 1979 como sede de las Cortes de Castilla y León durante 25 años. Hoy el castillo es visitable y en su interior alberga también exposiciones y se celebran enlaces matrimoniales. ¡Suscríbete al canal! Sin duda, estando en Valladolid, bien mereció la pena acercarnos a Fuensaldaña.